¡Aplausos! Toma café como loco Ese señor debe tener como 80 años Y no puede con su vida Hoy tenemos aquí a Douglas Candelario Velando a la casa Una cosa increíble gente De verdad, de verdad Este guardia es mejor que el otro No se queda dormido para nada Seguimos transmitiendo Según vayan sucediendo las cosas Jaja